Amigos Telecons esta noche en la GDL me encuentro con Chris Carter llegando a la GDL ¿Cómo te sientes de estar aquí con el público tapatío? El público es muy chido, mi cuello duele y mi boca duele por Rayman Pero todo está bien, me gustó mucho de GDL, mucho gusto de Guadalajara El público trae lo mejor de mí, es genial venir aquí, estoy de Houston, muy lejos Pero me gustaría volver, me gusta regresar aquí en la Arena Guadalajara Y no es el final del tiempo de cambiar aquí en Guadalajara Ok, perfecto, también tus rivales, especialmente a Rayman Que viene heredero de una gran dinastía como es Linares ¿Qué opinas al respecto sobre Rayman? Ah, sí, yo sabes de... ¿Qué sabes? Ah, puto Ah, yo sabes de hijo de Atlantis Mucho respeto por Atlantis Mucho respeto por Rayman también Yo espero I earn the respeto de Rayman Ah, mano en mano Him, no yo Him mano en mano Rayman ¿Mí? Tal vez Pero, ah, you never know what'll happen So, ah, maybe next week I'll be back here, who knows Ok, agradecemos muy mucho tus palabras Y ya está, amigos, CL Conce Ya lo dijo Chris Carter para las cámaras de CL Conce Y ya está, amigos, CL Conce